¡Sí, señor! Esa muchacha que viene con el joven, yo la conozco. Es posible que sea mi hija, María Mercedes. Hola, Jorge Luis. Hola, Mística, ¿cómo estás? Permíteme presentarte a mi esposa, María Mercedes Muñoz González. Ella es Mística Casagrán, ahora señora de Ordoñez, una antigua amiga de la casa. Es un verdadero placer para mí conocerla y visitar su casa, señora. Ya nos conocemos, ¿lo olvidó? Aquella que usted conoció era otra persona. Ahora soy la esposa de Jorge Luis del Olmo. La señora es tu esposa. Sí, arquitecto. A sus pies, hermosa señora. Mucho gusto. Bienvenidos a mi casa. Gracias. ¿Cómo pudo cambiar tanto en tan poco tiempo la muy maldita? No nos presenta, Mística. Sí, cómo no. El señor Jorge Luis del Olmo, un amigo de muchos años. La esposa del socio de mi marido. Mucho gusto, joven. El gusto es mío, señora. Esto se está llenando de damas preciosas. La esposa de mi socio también es muy hermosa. Ajá. ¿Y ella es? María Mercedes Muñoz González, mi esposa. Ay, tanto gusto. El gusto es mío, señora. Acaban de llegar los Montalbán, cariño. Vamos a recibirlos. Es usted preciosa, señora. Forman una pareja muy linda. ¿Me permite que le dé un abrazo? Híjole. Sí es la vendedora de ropa. María Mercedes. María Mercedes. ¿Qué pasó? La señora te ha pedido que le permitas darte un abrazo. Clarín. Sí, no, claro. ¿Cómo no?